Seguidores, suscriptores y detractores del canal del Dr. García, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Listos para platicar de todo lo que vivimos en la coronación de los rojinegros del Atlas. Como periodista y como seguidor del equipo rojinegro, me ha tocado vivir muchísimas circunstancias y siempre acostumbrado al sufrimiento. Por eso, el domingo pasado en la final, cuando Saldívar falla ese cabezazo a 30 centímetros de la raya, me empezaron a venir a la mente mil cosas, como que era el mensaje de decir, otra vez hoy no será, otra vez hoy no será, porque era una posibilidad clarísima. Y cuando falla el penalti Aldo Rocha, como que se reafirma eso, ¿no? De decir, hoy no, hoy no va a tocar, por este tipo de cosas de las cuales está llena la historia de los rojinegros del Atlas. Por eso, cuando, en un gran detalle de Cristian Martinoli, imagínese lo que es para un narrador de un equipo que hace 70 años que no se corona, y él tiene la posibilidad de narrar el gol que rompe con esa sequía. Imagínese para el mejor narrador que tiene hoy día el fútbol mexicano, Cristian Martinoli, cederle el micrófono a un tipo que no es narrador como yo. Yo no soy narrador, no tengo las condiciones de narrador. Y que Cristian haya decidido cederme el micrófono a mí, la verdad es un gesto que no tengo con qué pagárselo a Cristian Martinoli. Y eso refleja el don de gente, el don de gente que es el señor Martinoli. Tengo más de 20 años de conocerlo y siempre así, miren, Cristian así. Derecho, derecho, derecho. Y reitero, mi agradecimiento por esta situación. No soy narrador, ya se dieron cuenta ustedes que no soy narrador. Simple y sencillamente conté lo que estaba viviendo y les expliqué lo que estaba viviendo. Rompe el equipo rojinegro con esta sequía de 70 años sin haber sido campeón. Imagínese todo lo que pasó a lo largo de 70 años para que el equipo no haya podido ser campeón. ¿Cuántas y cuántas y cuántas y cuántas generaciones de futbolistas no se fueron quedando en el camino? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas anécdotas? La famosa botella de Valentine's que la abrimos este lunes y vieran que todavía estaba bueno. Yo pensé, dije, no, pues ya no. Y desde que la abrió Miguel Fon, que estaba ahí cerca, le di una aspirada. Dije, acá, y de muy buen sabor. De ese casi no me calo porque es caro. No crean ustedes que es fácil llegarle a ese. Desde esa botella que tenía ahí guardadas, guardados 64 años, la famosa moneda con la que Atlas se califica una Libertadores de América en un volado en la Prelibertadores, que ahí está guardada la moneda. De esas historias hay mil, hay mil en el Atlas. Y sin embargo, también había mil anécdotas o hay mil anécdotas que por una u otra u otra causa el equipo rojinegro no había podido avanzar. Y como que se iban presentando esos factores el pasado domingo para que Atlas no lo pudiera conseguir. Y al final de cuentas, este grupo logra pasar a la historia. Quizá hoy no lo logren medir. Me lo decía Camilo Vargas al final del partido. Dice, hoy es tan caliente esto y estamos festejando que no medimos. Pero con el paso del tiempo, evidentemente, que se le dará la magnitud a lo que consiguió este grupo de futbolistas en la historia de los rojinegros del Atlas. Conscientes de que este grupo hoy ha entrado en la historia de este club, 70 años sin poder ser campeón, hoy ustedes entran a la historia de Atlas. Pues quizás no dimensionemos ahora, por el gozo, por la emoción. Pero con el pasar de los años, el quedar en la historia ahora del club, es algo que no tiene precio, no tiene valor. Y la verdad, para esta gente, que es impresionante, es impresionante. Un equipo grande, no lo hacen los títulos. Para mí no, mi madre, no lo hacen los títulos, lo hace esto. La gente, que durante tanto tiempo, se la aguantó. Diego Martín Coca, después de 70 años, es el único técnico que ha logrado ser campeón a los rojinegros del Atlas. Y este grupo no. Camilo Vargas, Diego Barbosa, Nervo Angulo, Santa María, el Hueso Reyes, Aldo Rocha, Jeremy Márquez, Jairo Torres, Quiñones, Furch. Con las participaciones de los hombres que no fueron titulares y que en algún momento aparecieron. Ahí están los rojinegros como nuevos campeones del fútbol mexicano. Y a mí no me queda más de que agradecerle, como ya lo hice en forma personal y en forma pública, al señor Martinoli por esa oportunidad que me dio. Abrazo para ustedes. Nos vemos la próxima.